Hola, ¿qué tal? Un saludo. Les doy la bienvenida a este su canal llamado Facilísimo. Espero, como siempre, que se encuentren todos muy bien. El día de hoy les traigo un video sobre cómo acceder fácilmente a los emojis, a los emoticones y a los Kaomojis desde Windows 10. Primero que todo les voy a explicar la diferencia entre emoticón, emoji y Kaomoji. Estrictamente hablando, el emoticón o emotícono viene de Emotion y Icons. Es el símbolo que se crea a partir de signos de puntuación y que en principio se inspiró en emociones humanas. Por otro lado, los emojis son las imágenes de 12x12 píxeles que inicialmente incluían caras y posteriormente incluyó también torsos de personas, cuerpos de animales, objetos, símbolos, banderas, entre otros. Es decir que estrictamente hablando, el emoji es la versión mejorada del emoticón clásico. Ahora, por otro lado, también existe la versión japonesa de los tradicionales emoticones llamada Kaomoji, que también hace referencia a caras y emociones, pero se asemejan más al estilo manga y anime. Ahora bien, en más de una ocasión es probable que hayamos necesitado incluir alguno de ellos en un documento o presentación, pero no siempre nos resulta práctico poder encontrarlos fácilmente. Por eso, hoy les traigo tres formas diferentes para poder encontrar emoticones, Kaomojis o emojis en Windows sin tener que instalar ningún programa ni tener que acudir a páginas especiales. En primer lugar, la forma más simple pero también más limitada es haciendo uso del código estándar estadounidense para el intercambio de información, más conocido como código AXI. Para ello, vamos a emplear la tecla Alt y una combinación numérica, principalmente los primeros 19 números de un total de 255 opciones disponibles. Alt 1, Alt 2, Alt 3, Alt 4, Alt 5, Alt 6, Alt 7, Alt 8, Alt 9, Alt 10, Alt 11, Alt 12, Alt 13, Alt 14, Alt 15, Alt 16, Alt 17, Alt 18 y Alt 19. Estos símbolos apenas contienen un par de expresiones humanas de caras y el resto son objetos, figuras, formas, letras, números y símbolos. La segunda opción es utilizando un comando de Windows con la combinación de teclas Windows más punto. Nos va a aparecer un cuadrado que está conformado por tres categorías. La primera categoría son los emojis y aquí vamos a encontrar los usados más recientemente los emoticonos y animales los contactos por distintos colores de piel celebraciones y objetos celebraciones y objetos comida y plantas transporte y lugares símbolos y símbolos. La siguiente pestaña corresponde a los Kaomojis en este caso por emoticones así clásicos en este caso por emoticones así clásicos los felices los saludos que bonitos y la tercera pestaña son los símbolos símbolos de puntuación general símbolos de moneda símbolos latinos símbolos geométricos símbolos matemáticos símbolos complementarios símbolos y símbolos de idioma veamos ahora unos ejemplos símbolos 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 En este caso, como se trata de un documento, no van a aparecer los emoticones en colores y no van a ser exactamente iguales a como los vemos en el recuadro auxiliar. Probemos ahora con los Kaomojis. Y los símbolos. La tercera y última opción es el llamado teclado táctil. Vamos a poder acceder a él o activarlo desde la barra de herramientas con el botón derecho. Vamos a mostrar el botón del teclado táctil. Una vez esté activo, nos va a aparecer el teclado aquí. Le damos clic y nos va a mostrar este teclado en la parte donde está la carita feliz. Vamos a poder encontrar precisamente todos los emoticones. Están también los más recientes. Las mismas categorías. Pero en este caso no están nombradas. Sin embargo, son los mismos. Veamos nuevamente un ejemplo. Teniendo ya activado el teclado táctil, le damos clic y nos dirigimos a la carita feliz. Y desde aquí vamos a poder seleccionar cualquiera de los elementos que decidamos de las diferentes categorías. Igualmente, como se trata de un documento, no vamos a poder encontrar en colores. A menos que hagamos uso de esta opción en una página web, por ejemplo. Donde ahí sí no habría ningún inconveniente. Sin embargo, pues pueden ser bastante útiles al momento de hacer algún documento y alguna presentación en la cual vamos a requerir de pronto algún tipo de emoticón, de emoji o incluso algún caomoji. Entonces ya saben cuáles son las tres opciones diferentes. La primera simplemente con el teclado ALT y algunas de las teclas iniciales numéricas como el 1 o el 2. La segunda opción que les comenté es con el teclado de Windows y el punto. Este es fácil por el tamaño. Y la tercera opción es el teclado táctil. Este se ubica siempre en la parte inferior. Pero igual ofrece las mismas opciones que ofrece la opción que les comenté anteriormente con el Windows y el punto. Así que ya saben, tres opciones muy diferentes para cualquiera de las necesidades que tengamos respecto a los emojis. Y bien, entonces ya saben cómo acceder a cualquier tipo de emoji, de emoticón o de caomoji o símbolos incluso. Desde Windows 10 con cualquiera de los atajos, cualquiera de los teclados que tiene aquí el sistema operativo. Así que ya no es necesario acudir a aplicaciones o a páginas externas. Si les gustó este video, no olviden regalarme un like. Como siempre, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Un abrazo fuerte para todos y cuídense mucho. Gracias por ver el video.